Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy aquí en Soriana Maravillas Y creen que no me dejaban entrar porque traigo a mi bella Traigo a mi bella, como es un animal tan peligroso, tan agresivo ¿Verdad? Puede, aquí, no sé, hacer un matadero Y ahorita la chica de seguridad, pues amárrala, déjala fuera, si no, no te van a hacer el servicio Y ya sabrán, no, si con irán, ¿cómo me pongo? Le dije, yo, que me le grita, no, 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 dije, pues sácalas, si la puedes sacar Y aquí vino y amenazó a las chicas, y guay, 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 para de todo, dije, no, ¿con mí o no? Che vieja, ¡ay! Estoy enojado Mente, que buena, mente, que te sacó, que te sacó, mente, que te hicieron, que buena, que te hicieron, mente Ahorita voy con las gordis, ahorita voy con la Boti y con Grechi, vamos a ir al centro de salud Para las cuervas, ya saben del padre y todo Ay no, esta mujer me hizo enojar Pusieron un Pusieron un ¿Cómo se llama? Una publicación que es de comida china que estaba cerrado Que si eran ratas Y que sabe que gente es icona Si miren, está trabajando al 100 Y la comida está bien rica ¿Si comen de ahí o no? Si o no está bien rica la verdad Ay que eran ratas Ya mejor así Ya mejor así padre y todo ¿Dónde está la dueña del centro comercial? Ya no la vi ¿Se sienten más que los dueños o que los gerentes? Ya no la vi A la dueña, ahorita la voy a perrear Mira mi perreta A todos lados donde voy y ahí va junto a mi Dijera yo ando ahí haciendo desórdenes ¿Verdad? Pero bueno, pero bueno Muy bien ángeles, saluditos Saludadme al 12 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 Niñas ¿Qué creen que Leirán no va a venir hoy? Che perrilla Ahí estoy esperándola Una señora vino temprano Para sacarme cita a las 2 de la tarde Para un peinado Y no Pues me dio un 12 y media y nunca llegó Me habló Grecia y Boti La Boti ya saben La Boti dijo Ay hermano ando como bien a huevón Nada Y yo creo que le va a trabajar hoy Pero bueno Alejandra Díaz y Yamiri Impiando saluditos Carmen Flores ¿Cómo estás? Carmelita Saludito Yo soy Luis Santos Martínez ¿Qué pasó Marianita? Ahí soy Luis Santos Ahorita una Una de las que se sienten dueñas De las tiendas Ya me que sienten más A veces las de seguridad Más que los propios gerentes A los dueños No, no puedes meter a tu perro Dije Ay, ¿por qué no? Ya la metí Mira, ¿cómo si puedo? Dijo Pues la voy a sacar Pues sácala Dije A ver, sácala Dijo Esos son los que me gustan Según ella muy brava Luego le dijo a la chica No le hagas el servicio Hasta que no saque a su perro Pues te voy a querer sacarlo Ay, yo bien enojado Fui a amarrar a mi pobre bella Y después dijo a la chica No, dijo el gerente Que no había problema Pues ya fui La desamarré La metí Conmigo Y aquí está Mírala ¿Qué cabona? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Cabona Mente Mente Cabona Mente ¿Qué es mi bonita? ¿Qué es mi cabona? ¿Qué es mi cabona? Mente Mente Aquí Aquí con su mamá Aquí con su mamá Aquí con su mamá Aquí con su mamá Brenda Cervantes Saludos Benítez Arce Verónica Y Adriana Valadez Saluditos Ahorita voy a caminar De aquí hasta la casa De la Boti Ahí está la Grecia Irán dijo que de plano No va a venir hoy Que se quedó en su casa Como no tiene agua La vecina le hace el favor De pasarle el agua Y se quedó a llenar Pues lo más que pueda Que porque no va a estar En tres días la chica Y ya se quedó ahí A A padrir todo La bella bien quieta Miren bien quietecita Aquí está junto a mí Sentadita Dijeron yo Ay es un animal Bien peligroso Verdad Es una amenaza Para los que están Aquí adentro Pero es más Más amenaza Esa Esa perra Ustedes no hablan así Por la de esta No tenemos Toda la de esta No yo quería hablar ¿Quieres hablar? No tenemos Solamente radio A ver esta guardia Que venga por la perra Y sacarla Que se presenta ¿Dónde es aquí? Gloria Pero aquí La informe Esa guardia Venga informes Por la perra La dueña de la tienda Que pase por la perra Te informe ¿Cómo viene? Marisa Ya nos saluditos Hermosa No, no te dejes No, ¿cómo me voy a dejar? ¿Cómo se atreven? Ahorita la voy a buscar La desgraciada Te seguimos esperando Para que saques a la perra Te entrego 1,033 500 1,020 1,032 Muchas gracias Vámonos bella Ay, eres un amor Miren esta niña Es que linda ¿Cómo te llamas tu guapa? Carolina Carolina y Sailor Moon Con tu penezo de Sailor Moon Muchas gracias Brigitte Vámonos Vente Vamos a buscar A la dueña Vente, vente por acá Vente, pabona Miren Te les voy a enseñar El asido que me dieron Para amarrarla Es vieja Miren Aquí está el aso Con el que la tuve Que amarrar A mi probe Probe bella Toda perra dueña Vente bella Dice Dice Los humanos Somos mazos La verdad Si Vente bella Vente bella Ven Vente Ven Ven Más que hacerle un saludito Enrique Vázquez Y Alejandra Mesa Dora María Ventes Campos Y Aira Bocanegra, saluditos No la encuentro Esta desgraciada se escondió Vente bella Vamos a dar otra vuelta Vente No, ya no está No, ya no está Ay, que lo clausuraron Que por qué Que por qué El cano es de rato y que sabe que Tan rica que está la comida ahí No, ya no está No, ya no está Mira, no la encontré Vámonos bella Vamos con tus tías Vente Estoy aquí en Soriana Maravillas Espérenme tantito Espérenme tantito No se me vayan a ir Ay, no, me hizo hacer bien tripado Esa mujer Ven corazón Mente, cabrón Mente, mente Ven Ven Ven, ven, ven Ven Ven, súbete Vámonos Ven Ven Tenía una cita a las 2 de la tarde. No llegó la señora. Nomás me verbió. Nomás me verbió la doña. Vamos a regresar aquí. El Juan Alonso de Torres. Pero como si está muy. Muy así esta avenida. Muy transitada. Por eso recogí a mi bella. Oh. Andrea Guzmán saluditos. Rebeca Alba, joyería también saludos. Consuelo Coronado. ¿Dónde andas? ¿Qué haces? Dice Andrea Guzmán. Vine a ver. Lo de unos pañales. Déjenme les digo que un primo mío. Mi primo Javier. Bueno es uno de tantos Javier. Fernando Javier Fonseca es presidente del mercado del Común Ford, del mercado zapatero. Y él a varios líderes de mercados les pidió como la ayuda para recaudar pañales para las personas de Carpi, adultos mayores. Ya me dijo que de este martes al siguiente vamos a ir a recoger la recaudación de dichos pañales para traerlos a Carpi. ¡Qué padre! Dice Rodrigo. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Qué dice? Mami, te traes tacones. Escúchame los tacones. Tengo mis tacones de 18K. Yo no salgo sin tacón. Pensé que ibas a buscar a la guardia. Pues que la fui a buscar, pero no me encontré a la cabrona. Quiero decir, ¿qué vale? No, ¿qué no? Ahí está. Vamos a atravesarnos de una vez. Ay, no, es que el perro sobrazo. Pero ni modo. Pensé que ibas a buscar a la guardia. Si la fui a buscar, no me la encontré. Lucía Hernández, saludos. Japsán Tomás, Alejandra Morales, Rey Torres. Emiri Torres, Paloma Maldonado, Ana Núñez, saludos. Socorro Laguna, Sandra Mendoza, Abdo Juárez, Villana Luna. Lupis Franco. No, perdón, Lupis Flores. Luis Ángel Negrete y Connie Jiménez, saluditos. Pero me voy a buscar a la pinche guardia. No puedes entrar con tu perro. Si puedo, mira la puerta. Pues, sacanla. Que no la voy a sacar. ¿Cómo la voy a sacar? Pues, sácala. A ver, sácala. Digo, esos son los que me gustan. Según muy bravante. Ay, ya, vieja. Pues, les dijo, no le hagas el servicio. Hasta que no saque al perro. Y lo dicen las chicas. Ay, es que nos ponen en un dilema. Acá ven, no sé, me deja la saco. Déjala amarro. Y el güino sugerente le dijo. No, no, no hay problema con la perrita. No hay ningún problema. ¿Qué quiero volver? ¿No hay que no? Por eso estoy como agua para chocolate. Cantote. Vámonos ya. Vente, corre. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Ay, como ando con el chorcito. Todo lo que da. Ya, como que ando ligando. No. Ay, no. Llegas. Ah, aquí es a mi tía Carmen. ¿Cómo está, tía? Saluditos. Le mando un beso, tía. Ahorita vamos a ir al centro de salud de acá de San Bernardo. Hacernos la prueba del VIH. Sífilis. Y hepatitis. Para ver que todo esté bien, ¿verdad? Para ver que todo esté bien. Hay que estar pendientes de eso. Bueno. Una persona que es considerada como de alto riesgo. Este sí debe ser como más frecuente. En sus análisis, ¿verdad? En sus chequeos, pues. Si tienes una relación estable, por así decirlo. Bueno, o sea, a lo mejor no es tanto, pero. Pero igual, a lo mejor tú estás bien con tu pareja. Pero tu pareja, tu pareja, ¿verdad? Quién sabe dónde ande ahí, haciendo cosas. Por eso sí es importante de vez en cuando, pues, hacerte la pruebita. Para descartar cualquier cosa. Cualquier situación así, padre y todo. Bueno y fuente, saludos, Maranita. Maranita, muchas gracias, Moni. Oscar Ibarra, saludos. Mira, Montalvo. Leticia Valderas. Avia Alcántara, Vero Gómez. Y Jerry Anguiano. ¿Dónde andas, chavo? Aquí en el alivamiento norte. Miren. Ya me atravesé. Aquí es el juez. Donde no me dejaron talón. ¿Se acuerdan? Que viene y dice. Ay, no, no. Pues no, hermana, que no. Que no te va a dejar. Pues ni modo, aquí es donde no me dejaron. Aquí en el juez, miren. Yoana Gómez, rixo, saludos. Rixo. Y Mari López, también saludos. Miren. ¿Viste? ¿Viste? Ili Sigue a Guadalupe Leona Gómez, Mari López Sigue a Guadalupe, saluditos Dice, ¿quién mis tís? Bien, yo muy bien, gracias a Dios Ya pasó el coraje Me hicieron enojar Perro Soriana Ay no, perro solazo Están bien, son las cosas Me hacen así, padre y todo Por eso estoy como agua Para chocolate Canto de deseo Como de coraje Dice Pondrás estética en León 1 Y cuando abrirás Mi estética ya está, Leticia Valderas Necesito que estén ahí en mi casa El día que quieran Ahí los puedo atender, saludos Ahí es donde trabaja la bote Ahí, en el juez Ahí es donde trabaja la bote Ahí donde fui le dije Pues dile a esa mano A ver si me dan chance Que norman a que no Pues no te van a dejar entrar Pues ni modo Si quieres quédate aquí afuera Dijo, a ver que agarras Yo un ratito salgo Le dije, no, cállate la boca Le dije, en esos ratitos ¿Qué tal que me lleva a la policía? No, no, no Mejor bye bye Ay aquí ya me confundí ¿Dónde era? Ya por aquí Vete, ve ya Ya me confundí Aquí por dónde era ¿Qué era por acá? Ay, chavalote Ay, qué calor, qué horror Qué calor, qué solazo Enseñame tus sandalias Dicen algo mal Ay, mira que mis sandalias Son guarachitos Mira ¿Ya viste? Dice a los primos Dice mi prima Erika ¿Cómo estás, prima? Aquí me enteré Hace mucho frío y aire No, hombre Es un perro calorón Pero calorón Mamita Vengo todo sudando No Eche perra bote Ay, no Ay, ahorita voy a agarrar A darle un par de cachetadas Vente, ve ya A darle un par de cachetadas A la pinche bote Se dice Mendoza Y la fui a buscar Y la fui a buscar Y ahí no la encontré La perra Y le dije ¿Cómo no? ¿Ya ves cómo sí pude? Conmigo Dice Son dos semanas De Nueva York Ay, Sandra Ivana Qué padre Ahí vamos con la bote Pero el martínez Se lo dice Víctor hace la bote Ahí vamos Leticia Valderón Carlos Alonso Dice Son dos semanas Desde las canarias Ahí está Niño La primera vez que le leí Ay, desde Desde Madrid Y se la creí Ah, esta niña You shoes are fine Ah, no hay nadie Ahí están las niñas Ah, miren Mi gordita La cuerpada de Leon Luna La cuerpada de Leon Luna Y la de maravillas ¿Qué? ¿Tú qué, perra? Chinga tu madre Si no estabas No, tipo Yo dije ¿Esa qué? ¿Estás bien resfriado o qué? Ay, te me hicieron Pasar un corajote Con mi bella Con la bella ¿Por qué? Porque me meto a Soriana Sí, pero abuela No puedes entrar Con la perra Le dije No sé si puede entrar ¿Viste que ya entró? Por abuela Le dije Pues sácala A ver, sácala Esas son las que me gustan Y me saco a preguntarle Oye, discúlame No sé si no te puedo Encontrar las peñinas Dijo No la atiendas Hasta que no seca el perro Bien perra la vieja Y que agarró a la perra Y la sacó Le dije A ver, dame un lazo Y la amarró afuera Pues más perra Que se suelte Y se me Que se mete más perra De nuevo Le dije Cabrón Te estoy diciendo Que te quedes afuera Ve a A ver, poquita agua Mi bella J Sí, por favor Porque anda bien pobrecita Y ya también anda bien perra Sediada Sí, abella Dale agua Vente a ella Y luego madre Quisiste Y luego dijo el gente No, no hay problema Con la perrita Puede ser aquí adentro En serio Y cabrón Le dije Ay, ahorita quiero ver A la pinche vieja Para decirle ¿Ves? ¿Ves cómo sí pudo entrar? Pues ya no la encontré Sí Hice un en vivo Dije ahorita Pa' que nada La perra Y le fui la otra vez Vuelta a la tienda Y ya no la encontré Sí Dije No, pa' que No, no fue A la vez Ya te dije Te estuve esperando No, pa' que Pues que me acabe el trabajo ¿Cómo lo voy a liquidar? Tú también Aquí la Que nos daba Nomás 300 pesos ¿Cómo? Que nos daba Nomás 300 pesos Ay, te daba Nomás 300 pesos Gorda Ay, yo quiero decir No es cierto De esta 250 No, ya del puto 250 Ven Toma, cabrón Vente Toma Toma, ven ¿Dónde tenías Esa perrita No, bien Esa es su perra O sea, es mi perra Yo no la había visto Sí Ay, ¿cómo no? Te lo juro De verdad Que no la había visto Ay, ahora Ay, ahora Ay, bien mujer Agoti Dice Ricardo Arreola Dice Your shoes are fine Your shoes are fine Tus zapatos Muy finos Ok, ¿qué me quiso decir? De algo más Están en fresas zapatillas Marianita Ay, muchas chicas Gracias Miren, allá está Goti, ¿qué habló? Toma, te la agua Cabo una mente Toma, te la agua Cabo una mente Toma Toma Dice Dice Ya cuando Aguascalientes Dice Carlos Alonza ¿Cuándo vamos a ir Aguascalientes, Gracia? Ay, con la pichurri La voy a echar un viejo Nos aclama Nos aclama Está claro, Charly Pero no, vamos a tener Milet Pichurri, pichurri No, pichurri dijo Conmigo o no Déjame, te voy a orinar Tierra la puerta La cierra ¿Quién cagó? La gresche La gresche Goti Mande Ya la rentaron, amiga Ya Sí, ¿quién se rentó? Ya rentaron la casa Miren, vienen a preguntar Por la casa Pero ya la rentaron ¿Qué es? Eh, los del Face De Marianita Este, sí, ya la rentaron Hermana Ya está, quitaron No te dije yo Dice temprano Híjole, pues ni modo Ah, que sí ¿Y a qué? Sí ¿Con quién estás? Con Marianita Ah, la de León Sí, de León Sí A ver tu casa Mira Sí, ese es el baño Este es un Y acá Hola ¿Qué hacen? Ahora en tiempo de calor Hola ¿Qué hacen? Aquí vinimos Ahí está la gorda Sí, ya se ven a tocar Siguiente Siguiente No se hacía siempre Lenta Es lo que pasa Hombre ¿Y cuántos te rentan aquí? Yo cuando que sea O saliente Para desmarinar ¡Au! Toto, ¿cómo estás? ¿Qué fue el Boti? ¿Estás echada? ¿A poco se la que pesó? ¿La que pesó? Sí Sí Sí, mamá De la azul De la azul De la azul De la azul Ay, ahora que Ay, esta niña Haciéndole promoción A su hija ¿Dónde hay una tienda Boti? Para comprarme un cigarro ¿Dónde hay una tienda? Para comprarme un cigarro Aquí está Dime hija Dime, yo voy No, tú no vayas Boti Yo voy No, yo voy Yo voy ¿Dónde? ¿Dónde? Donde está el arbolito Ahí es donde salió el niño A ver, pues Ven Ay, miren las bugambilias Mírenlas ¿Sí se acuerdan De la de Pueblo Chico Infierno Grande? Ah, no Estas fueron jacarandas Estas fueron jacarandas ¿Hola? ¿Me hablan? No Ay, yo pensé que me hablaban Como si hoy que dijéramos Mariana Ay, me pude haber venido por esa calle Pero Me pude haber confundido Ay Nos vemos, ¿sabes? Saludos Dice ¿Cuánto el kilo de panza? Ay, ahora Buenas tardes Buenas tardes Se vamos a Grechis Dice ¿Me venden un cigarro Montana? Sí ¿Cuánto sería? Cuatro Gracias No, no, le dame un cerillo joven Por favor Dice acá Saludos a Grechis Sandra Ivana Ay, mi hermana Ahorita le decimos Sandra Ya viene a Nueva York Perra Que chingo La verdad Muchas gracias Mucho nada Fíjense Que estaba yo platicando Con Sandra Ivana Y Le digo A mí nunca 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 me entró Como lo del sueño americano Pero ahorita que Sandra Ivana Ya está allá Ya ahorita sí Ahorita sí me animaría A ir La verdad O sea Por estar con ella Con Sandra Ivana Es una persona Con la que he compartido Tanto Yo he vivido tantas cosas juntas Que por ella Por ella Por Sandra Ivana Sí me atrevería A irme para allá La verdad Un añito Un añito y medio Juntar un billetito Y padre y todo No, no, no Yo almocete Me chingroso Si la quita Sí, ahora lo comemos Van y unos amigos Aquí, ¿quién? Ahí mañana Van a venir conmigo Otros mañana Si quieren jale Y arriba hay un paro Ay, chico Yo me voy a subir Con uno mañana Y nomás dice Que se la mame Y que me los eche En el ocio Ay, esa niña Por mamá Y que me los eche Con los cinco Tres baros En dos minutos Tres baros Ay, en mi casa Y en la semana Me eche un vigillo De la gana Como en los eventos Trescientos baros Tres baros Tres baros Y ahora te vien Jogacienta Ay, no Ahora te vien ¿Ahora te vien ¿Ahora te vien Que como a ti? Jogacienta ¿Bien qué? Jogacienta Joga Bien Jogacienta Mira Ahora te vien Jogacienta Unos pinches Ay, la verdad Chalpa Ay, la verdad Adiós Te manda saludar Sandra y Fana Desde Nueva York Ay, mi hermana Como se está yendo Sandra Saluditos Próximamente Bebé Yo también Yo también Yo también Yo también ¿Qué perra? ¿Por qué nomás tú? Porque tienes chichés ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Cómo te la soperaste? Sí No, ay, ay Ay, ay Jícama Ay, jícama ¿Cuánto te cobraste? ¿Cuánto te cobraron? 60 por la nariz 30 Bueno, ya no Una chica que Dice, ella está recién parinada La bautista ¿Va? Milchia, ya los saludos Y la Rubenchi No sé dónde ande ¿Qué hace la switch? Dice, estas niñas ¿Qué hacen? Dila, grichic ¿Por qué se le cortó La bautista hace rato? ¿Por qué se te cortó La bautista? Ay, porque mirá La bautista La señalada La bautista Yo tengo ahí La bautista ¿Aquí se va la señal también? No No, aquí no Ahorita ¿Cómo te digo? Con la pichura Dice la, dice la Carlos Con la pichura No, no No, pero ya Ahorita ya A ver Pon un poquito Los gays Vale, pues Susi Ruiz No, me dejo por atrás Sí, no Gracias Susi Ruiz ¿Cómo estás? Corazón Te hicieron pasar un corajote Un corajote Ay, ahora Nos vemos Sí, yo sí me Una vez que me la metieron Me surreo Así que yo Hasta de los hijos Me abro de calle Ahí está, niña ¿Cómo estuvo la fiesta De las coches? Ay, porque Ay, yo no O sea, acabó Hasta otro y media De la mañana Cuando bailaron Mayra corté saluditos Dice Irán ¿Quién? Sí, lo vi ¿Quién qué, Irán? Un pasito carnal Una perra Guardia de ahí de Soriana Que me quería sacar A mi bella ¿Cómo te atreves? Ahorita Tupi González Saludos Adiós ¿Quién te hizo enojar? Pues una pinche vieja Y en Soriana Una guardia Se sienten más que los gerentes Tú, como dueña de la tienda No me vayas a enfocar Ay, ay, ay Mira No, me la atiendo a ver Cómo se ve a mí No, me la atiendo a ver Cómo se ve a mí Verá que sí, maldete Sí Es que el tono El tono es para tu piel ¿A qué? No, pero no Veneno pa' tu piel Ayer, ayer vi dos ¿Dónde? Este es un A ver, Gasoncito No, muéstramelo A ver, como así A ver Nomás las puras piernitas Así conforme va subiendo La pentagulosa Vamos a ir subiendo La toma ¿Qué pasó? Ay, perdóname, Mayone ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ay, yo no me voy a estar A trabajar Lo que te estoy diciendo Porque no lo he de eso Nada más Ya, ya te pasa la buggy Sí, amor Miren, ya El traje de baño Au El traje de baño La boti Con una pentagulosa Rosita Pero como de caída chiquita Cuidado, saludos Hola, primo No he venido donde dices Estoy muy acabada A ver Ahí está Claudia Niña, ahí se ve hace ratos Camino mucho Me afectó la cara del sol Ah, ya se veía arriba Ah, ya Ay, ahora dice Irán se ve hace ratos Se ponía González Tarda mucho para leerme A poco así te irías Sí, mira Te quedaría esto en mi casa Irán Te quedaría esto en mi casa No, que no No, que no tenía Adiós Te quedaría esto en mi casa Todo el año y medio Que yo me vaya ¿Quién? Ah, a Estados Unidos ¿Quién te vas a ir a casa? Nos vamos ¿Se vamos a ir a...? ¡Ya habló! No vamos a ella ¿Eh? Por eso nos vamos a ir No vamos a ella Pues vámonos Vámonos Sí Vámonos Yo me voy como tu padrote Ya estás Tiendo más gente Como si te hubieran intentado Muchos de ganador Que sí, la autorización Tú me puedes Te poniendo nosotras Ah, bueno Yo hablé por mí Yo hablé por mí Ya ves Ya instalada Mandamos por ti Yo había Yo había impuesta Como si de veras Pero yo la verdad Ya porque está ya la Sandra La Sandra Ivana Como he vivido muchas cosas Juntas Yo sí me iría la verdad Con la Sandra Ivana Sí ¿Cuál Sandra? La Raimunda Sí, ya está en Nueva York Jota, Nueva York En Nueva York Quédate fría Nueva York Nueva York Nueva York Ya tienen su punto Ya grabaron su esquina En la quinta avenida En Manhattan Ahí están parados Puro dólar De a mil para arriba De a mil dólares Para arriba El servicio Ey, deciden hace ratos Hola amiga Venta botina Amigas Dice Susi Ruiz Saludita Ahí está Ay, botita Saludito Ay, la botita Tan linda Y la Y la A switch La grechi La grechi Dice Si vente un tiempo Si se junta a Varo ¿Quién es? Juan Eduardo Venegas Así que lo digas Saludos Mati Segura Saludos Demi Torres Y Melisa Melisa Valdez Hola Hola, boti Bien sexy Dice Boti bien sexy Dice tu suegra Carmen Hola Hace rato Estaba Bien Dime Sí Saludito Ah, boti Lista para mis Universo ¿Es tuya la blusa rosa? ¿Se la prestaste? No Esta es tuya ¿Por qué? Hola, ¿por qué esta es tuya? Es el árbol del perro A ver, ven Chécala Cuidado con la pelona Cuidado con el perro Sí ¿Y por qué es tuya? No, madre ¿Y por qué esta es mi casa? Mira Es una batita, ¿no? No, vete a la corbatita Es una playera Ay, madre Es que así como si ya ve Ay, es el perro Hola Si, si, si la llamo Oye, yo llamo Te van a decir ¿Qué estás? Y eso no tiene nada de malo Porque vamos bien segura Llevan un segura De lo que teníamos Yo voy a poner Que es positiva Sí, pues ya para Sí, pues ya para Yo le encuentro Siempre me son bien positiva ¡Cállate, perra! Y a la manera Que le toquen El tronquito Vaya, hermano Yo te diría No, mira Sí, mira Somos mañanitas Dice Mili Muñoz Mili Muñoz Oye, déjate Te quito pirris Se me quito Mira, aquí tengo Muchas pestañas Sí, hermano Pero no estoy burlando No, no, me voy a ti Dígate Ahora, no te enojes Cuéntate Cinco pesos Es mi cumple Dice Mili Muñoz Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Te los cantamos Aquí Pues ya, pues ya Por eso Sí pagan más Pero Pero la vida Allá es más cara Ese Vanessa Juárez Humberto y yo vení ¡Ah, Betita! Saludos Mi sobrino Mario Rodríguez ¿Cómo estás, hija? Paloma Juárez Saludos Irán Cerrato Dice ¡Hola! ¿Y dónde anda Irán? Puros días de descanso Con esta niña Hoy Hoy descansa Otra vez Miren esta cabruna Nomás dejándole el mal a uno Como si uno No le diera de tragar Le sirvo las colitas En la casa No se las traga Y mira aquí Es que el taco Que no es más bueno ¿Entonces dale Pues otro puño? Sí Es que sabes Que aquí Se hagan Unos perritos Ay, qué bonita Esa es una buena labor Es la verdad Sí, Jota Y les compro su copo Entonces de esas Y... Les pones su agüita Y todo Sí Teme, amor Come No, ya No, ya Y aquí tengo otro palecito Qué cabuna Qué cabuna Ya despídala De una buena vez Dice Manisa Ay, no Hermana Grecia Saludos Te dice la Irán Te dice Irán Hermana Grecia Saludos A ver Irán ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, chullis? Para te escogís Ay, perro No me hagas Ay, puto Ay, a mí dame estas botines Sí Pégatelo ¿Tienes pestañas? Ya muy pestañas No, pero no No las pestañas Ay, que perro No me hace una pura vez Solo las uso una vez Solo una vez Ya las uso Nomás las uso una vez Mira ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa contigo? Yo gano mucho dinero Y me compro pestañas Cada semanita Unas nuevas No, no, ya De 10 pesitos, hermana No, 10 pesos De 10 pesos Ok, sí No, esas son de las Blizz, Jota Lolo, se ve que son Blizz De las carísimas Se ve que te hace Te hace sus buenos carterazos Y te surtes Ah, no, la pinta Pinche pelona ¿Qué? No, ¿cuáles, perro? Yo agarré las mías A ver Están empalmadas Es un par Ay, no, son No, son nada rápidos Ah, ah, irán Ahora te he visto aquí, hermana Dice Vanessa Juárez Ay, esa niña Dice Dice ¿Dónde están? Sí, te voy a escrito ¿Cómo fue? Vanessa Juárez Amiga, ¿cómo se decían hace rato? Mili Muñoz Hola, gracias, hermosa Rubén Bautista ¿Cómo está, Rubéncito? Muy bien, hermana ¿Y tú? Ayer nomás te vi a puro lave y lave Y yo ya ando igual Pero en mi casa Ahí se irán cerrado Ay, ahora que en tu casa irán ¿Lavando qué? Che, perro sicona ¿Lavando qué, dice? Es que Ay, que Isain huele en su casa A lave y lave Lengua de perro Lengua de perro Ah, pues está quedando igual el muro No es fácil No es fácil ¿A quién? A la pancha A la pancha Ahorita voy por la pancha Ay, que ya se cambió de casa Panchi, ve así pues No, me estaba diciendo que ahí estaba ¿Qué? Ahí el señor Se ve lo chula Ese está el palma A ver cómo está la pancha Pues bien, sí Dice que ya se cambió de casa, hermana ¿Vas a ver cómo está? Aparte de fea Porque viene escondida Para vamos a ver el ching Ah, para el ching Porque el ching es con el ching Yo con el ching Le da una fe Le da una fe Ay, sí, qué horror Sí, la verdad sí Dice, esa vea parece hambreada Dice, eran cerrados Irán Ahí estarán las cacotas mañana ¿Cómo no? Dice Ay, manita, pinche pelona Dice, irán cerrados Ay, qué, manita, pinche pelona ¿Cómo no? No te entendí, Irán A ver, me estás ofendiendo ¿Qué? Fíjate lo que me dijo la perra Ay, qué, manita, pinche pelona Ay, me dijo, Jota En una en vivo Y me dijo a nivel mundial Mira, Mariana me regalaron Esa gran barcita Ay, qué Un pan Un pan Pero no sé si sirve de allí De este Con el disco Ya compré Del disco Ah, muy bien Que vips, que vips, ni que nada Ahora quedan bien ricos Juli Muñoz Pregúntale a Mario Y a Irán Otra vez, Botín Chío Hernández, saludos ¿Y qué haces ahí, niña? Ponla a trabajar Que te ponga a trabajar El número, Botín 226 Vamos a ir al centro de salud Dica por los resultados Vamos a ir haciendo la prueba Chepina ¿Chepina qué? Brother ¿Por qué Chepina, brother? Así me dicen Mentira Chepina, brother ¿A ti? ¿Por qué? Desde chiquilla Ay, pero ella ya está Juzgada de Dios Quisiera una patrona Como mentira No te exige nada Y te traía puro beso y beso Es que ya me la pasa Porque pues como Como Eran las parejas, hermanas Pues ya me la pasa La verdad, la verdad Les voy a decir una de las cosas Si me iba a ir Pero me dio una hueva, hermana De esas huevas, huevas Si vos si te encontras Bien encobijadas Que perra Vamos a ver nuestra Tú y yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, pero pinche de sota No, no, no ¿Dónde? 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 Pues enfocan a A ver A ver, tú Tú, tú Tú grabando Yo qué perra Necesidad tengo De estar lidiando Con esto Mira Ay, no Hazte Ay, no Mariana Ay, no No, Mariana No, no 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 Dile que lo repiqué El culo Pinche joto Cara de chango ¿Qué te lo picó? La pinche quincona A ver, va A ver 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 Dice Boti Dice Dice Otro día descansó Dice Hace ratos ¿Por qué? Dice Otro día descansó Es que me cansé De nada Es que no se cansa De la llana Si me cansé Ya mañana O de una Si falta La perra A las fotos Ya la van a echar A la La van a Siquirte y Siquisí No, ya Ya No, mañana Sí, ya la acabo aquí Ya mañana Ya está ¿Cómo dices que Que va a ir? Ya le viene Siquirte y Siquisí Ay no Ay no Ay no Dice 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 Vamos a ir Con esta Para recoger Así Ay Íntima Vámonos Vamos Vámonos 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 Llévate Dice No Llévate No Cámona Ya no 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 Dejándome El mal No Jota No Jota Dice Fue Ronaldo Tranquila Niña Dice Andrea Guzman Cuenta Ricos Saludos Miriam Hola Miriam A ver Agárrense de la mano A ver Cómo se vende Piriji Deja que salga Deja que salga A ver Que nos vamos De la mano Es malo Voy a ver Como si fuera Mi vieja Como si fuera Mi vieja En la calle Le pregunté a Juan Le pregunté a Juan Le pregunté a Juan Le pregunté a Juan Le pregunté a mi marido Y si Y cuando salgas Cuando salgamos Si estamos Le dan la calle Te danse a la cárcel Si me has hablado De la mano Dijo No Te voy a llevar Así Así me dijo Te voy a llevar Abrazada A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Había andado bien Azul Ay Esa Fuerda Tranquila Niñas Y es acá Me encanta Esa bote Bien dejada Bien negada La bote Vamos Así como Mi vieja Yo le voy a bajar La mano Por aquí Por la rúa Por así Se va tocando La mujer Va al lado De la pared Si yo soy un caballero Vamos a salir Un besito Por aquí A quien le dices Ay Tiendas bien Con el Toretto Ahora que con el Toretto Dice Ay Si parecen pareja Vanesa Juárez Mira como se mea Como un vato Si ves Adiós Tere Tere Mande Nada más le faltó Decirle a la bella Nada más le salto De la bella Si viste Como levanta la patita bella Como si fuera un perro macho Porque bote Porque aquí Me verá hacer cosas A mi ¿A quién? Ay Mira 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 A Tere A Tere ¿Cuál le pagaste? Le daba Le daba Le daba Si te vas Bien Te lo Pues a fe De diez Cuenta Como si Tiento Ah Poquito Vete Feo otro año Pues a fe Me quedo Como un año y medio Pues otro año No No Ve a ocho Dice Como toda una pareja Y la Grechi Y su hija De ustedes Ahí está Mi hija Mira Mi niña Mi hija Mi chachita Sele igual que su papá Bien pelon Pero Ahí está Bote ¿Dónde está mi primo Bote? Aquí vive en la vuelta Aquí está en la vuelta Sí Es mi primo Manuel Sí Tú sí duras años En tu transmisión Es aquí Sí ¿Cómo así? Sí Aquí en Facebook Pero Debes de ser una página Tengo mi página La gran señora Ven Entra A la página Vámonos a la página ¿Dónde está la hija De Grechis? Está bien Vámonos a la página Cuando me puedes Hacer una guacamaya Siempre Ah sí Vente Ven ya Ven ya Ven ya Ahí está Mi sobrino Israel Ahí está Mi sobrino Israel Que dice Mi primo Manuel Que nunca los vengo A visitar Me regaño ¿Dónde está? Está dormido Está dormido Mi primo Que es que Llega uno a cierta edad Es que uno Prefiere dormir Tiene que tomar su siesta Tiene que tomar su siesta Ahorita cuando llegue La bautista Viene encobijada Sí Ya también Pues ya también Ya está en esa edad Ay, está loca Miren, mi sobrino y yo Íbamos juntos a la secundaria Bueno, en diferentes salones ¿No? Sí ¿Eh? Casi Casi Yo tengo 42 Yo tengo 44 Y vamos a la misma secundaria Mi sobrino y yo ¿Cómo ven? Ese es mi primo Bien ranado Ese es mi primo Fui bien rápido Todo de una vez ¿Dónde es el mayor? Sí ¿Y luego sigue Erika? Erika Manuel y Richard ¿No más son cuatro? Bueno, más de aquí Sí Ay, ay, de aquí Es el que hace la traje Sí Es el que hace la traje Es el que viene a visitarlo Pero luego me regaña Sí Vamos a ir caminando Sí Sí No, no tengo dinero Me está chingando que no Porque me va a pasar Para gustar Sí Vamos a trabajar Aquí está roto, ¿no? Y luego se le ve Es agua Ah, ¿qué onda la Turi? Tu hija, mi nieta Ella, chingado No, no, Grecia, no No hubiera dado esa patada a la bella Ey, ey, ey ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, ya me la asustas bien gacho Mente, cabuna Mente, cabuna Negra, cabuna Vámonos a mi página Vámonos a mi página Vámonos a mi página Marita la Gran Señora Ya te puedo Para que hagas un Un de este Te puedo pasar la vista Pero pues no vamos a tomar una hora aquí No, no, mames No, mames, pusto No te pases de la switch Vámonos ya a mi página Marita la Gran Señora Vámonos para allá Besitos Marita la Gran Señora en Facebook Vámonos para allá Para que me manden estrellitas Bye